Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio, Tómate un respiro junto a Dios, en el que compartimos la reflexión del Evangelio de cada día. Y hoy, miércoles 9 de enero, el Señor Jesús nos invita a subir a la barca. Él, cada día que amanece, nos invita a subir a nuestra propia barca, la barca de nuestra vida, asumiendo la responsabilidad de todo lo que conlleva nuestra propia existencia, nuestra situación mental, psicológica, nuestra situación anímica, emocional, afectiva, nuestra condición de relaciones sociales y todo lo demás que se deriva de todo lo que es nuestra vida, nuestros compromisos familiares, nuestros compromisos laborales, el trabajo mismo, nuestros compromisos sociales, todo lo que es nuestra vida. Subir a nuestra barca significa asumir quiénes somos. Cada día que amanece, esta es la invitación del Señor Jesús. Pero tenemos miedo, porque sabemos que nuestra barca está fisurada, tiene agujeros, no nos sentimos seguros en ella y preferimos quedarnos en la islita, a la orilla del mar, pero en una islita que nos ofrece cierto tipo de seguridades, pero no nos garantiza la felicidad. Tarde o temprano nos sobrevendrá un sentido de insatisfacción y quedaremos en ese estado permanente de insatisfacción, incluso de frustración. Por lo tanto, la invitación de Jesús es atrevernos, atrévete a subirte a tu propia barca. Pero también nos da miedo que vienen seguramente los vendavales, las tempestades, los vientos contrarios, los torrenciales y no queremos, no queremos arriesgar. Son los torrenciales y las tempestades de nuestros defectos, de nuestras limitaciones, de nuestras heridas, de nuestro lado amargo, por decirlo así, aquello que nos complica la vida misma, a través de formas de pensamiento, de formas de conducta, comportamientos mismos, etcétera. Sabemos que esto nos complica y no queremos batallar. Sin embargo, si nos hemos atrevido a asumir la responsabilidad de nuestra vida, el Señor Jesús ve nuestras luchas, ve nuestras batallas, ve cómo sufrimos y cómo encarnizadamente vamos batallando con nosotros mismos. Es así que el Señor Jesús silenciosamente y amablemente camina sobre las aguas de nuestra propia conciencia y se acerca a nosotros amigable. Pero nuestra mente está embotada y lo confundimos con un intruso, con un fantasma o con un juez implacable que nos va a imponer cargas que no podemos llevar. Por lo tanto, tengamos fe, tengamos confianza de que el Señor viene a sostenernos y Él se acerca a nosotros para animarnos. Ánimo, no tengas miedo. Asume tu historia, asume tu vida como es y dejemos que Él actúe, que Él nos sostenga y que Él ilumine nuestra conciencia. Ojalá que este momento de reflexión, momento breve, te nutra el corazón y agradezco a todos aquellos que han reproducido este video, que lo han multiplicado, que lo han compartido vía Facebook. Por favor, sigamos compartiendo este mensaje de Dios y agradezco sus saludos, sus comentarios. Este es un espacio para todos nosotros. Tómate un respiro junto a Dios. Que esta palabra de Dios se haga vida en tu corazón.